Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El caruta reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le surta la rienda Es caballo un esbojado Y si una por otra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no le obedece a freno Ni lo paran falsa rienda Y no le obedece a freno Y no le obedece a freno Y no le obedece a freno ¡Suscríbete! Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Caraca no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esa manera Uno no tiene la culpa Caraca no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan A baño le dan sabanas y tiene el tiempo contado Y se va pa' la mañana con su pasito amurado A verse con su potranca que lo tiene en barbascao Encontro de tiempo a tiempo porque le sobre le dan Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Música Oh que gusto me volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien Oh que gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo El enojo que habías tenido Y así fueron más de dos días La semana yo ya se tremendo Que me vuelvo a mirar DJ Jadoyo Me siento feliz al besarte Aunque gusto me volverte a ver Tan bonita, guapa y tan jovia Tan bonita, guapa y tan jovia Aunque gusto me volverte a ver Saludarte y sabe que estás bien O que gusto me volverte a encontrar Tan bonita, guapa y tan jovia Eso mi hermano es como lo quiero El recuerdo de mi papá, a todos, a Blodowski ¿Sabes? Todos estos días que no te vienes, el día triste Volví muchas veces al parque, solo vi aquella silla, bajo aquel tramboyano ¿Cómo recordaba tu risa? Cuando volvíamos a casa, la ganaba por ahora ¡Qué felicidad de verte! Me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar, ¡qué bueno! Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a empezar a cobrar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a empezar a cobrar Oh, qué gusto volverte a ver, saludarte y darte en fiesta bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a empezar a cobrar Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a empezar a 선택er Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita va a empezar a encontrar ¡Suscríbete! 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 Que seas para mi Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante DJ Jalucho Mi amiga, mi esposa y mi amante Bien, esta melodía yo la grabé hace pues más de 15 o 18 años La van a recordar porque es una melodía muy bonita y muy romántica Se le dedico a mi hermano Julio Iglesias y a su hijo Enrique Iglesias Que también estamos en la línea a través de la NASA Y a mi futura esposa Nasta, Surhaq, Sara Leigh En Houston, Texas Aunque hay mamita, recibela con amor Y a tu mamita también De mi papá la acuerdo Volverá las noches aquellas Cuando vuelvas tú Volverá las tardes tan bellas Cuando vuelvas tú Volverá los días alegres Cuando vuelvas tú Volveré a sentir el amor Cuando vuelvas tú Volverá los días alegres Cuando vuelvas tú Y no quieres volver Y no quieres volver Y no quieres volver Me quedaré a vivir Y no quieres volver Y no quieres volver Pero que tiene un cuerpo muy bonito Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos Los días alegres Y no quieres volver 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 ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás el encontró Otro cariño como este Ven, regreta, por favor Ya no quieras dar timor Tanto maldito nato Que lo tengo adolorido de tanto padre Quise mucho a aquella mujer Pero no más que a mi madre Porque el amor de mi madre es más grande que todo el universo entero Y para ella mis canciones donde quiera que el todopoderoso la tenga ahora Porque abandone a mi madre Y solita Sin darme cuenta siquiera Si tenía que comer Hasta que llega una noche En que muerta la soñé Que son loco fui a buscarla Pero ya No la encontré Me enseñan en que mi pobre madre Quise ver ella lo que hace Pedía de puerta en puerta Que le diera lo que con él Y en el rincón de una iglesia Fuerte de frío tal vez Sin escalar una queja Pasó toda su veje Siempre que te pregunto Que como cuando y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo les esperamos Quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, quizás, quizás Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás El aplauso para Costa Azul El aplauso para Costa Azul El aplauso para Costa Azul Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guadachar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guadachar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guadachar Oye negra que este ritmo no lo puedo soportar Tu marido no te quiere por tu modo de bailar Oye negra si tu quieres yo te llevo a vacilar Vente mi negrita linda para guadachar ¡Gracias! ¡Gracias! El compositor y las penas del dolor y la pena que ha pasado Tan solo quedan versos del compositor y las penas del dolor y las penas que ha pasado Los sueños de tristeza, las horas y los días, darían noches inquietas de dolor y agonía Los sueños de tristeza, las horas y los días, darían noches inquietas de dolor y agonía ¡Oye! ¡Gracias! ¡Esto te gusta, compadre! Yo le cuento que soy el compositor, pero yo sé que más tarde llego a quedar en la nada Y con los años quedará mi corazón, sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma Y con los años quedará mi corazón, sin alivio, sin placer, sin alivio para mi alma Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma, lo que no vuelve jamás Mi mente abandonada, cansada de esperar, tan solo sufre mi alma, lo que no vuelve jamás Tengo época de ser la mariposa, que besito los jardines y el corazón de las damas Tengo época de ser la mariposa, que besito los jardines y el corazón de las damas Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada Pero más tarde al jardinero no le importa que yo quede en el jardín como planta deshojada Agobiada del viento, azotada del sol, será mi pensamiento lo mismo que un caracol Agobiada del viento, azotada del sol, será mi pensamiento lo mismo que un caracol Como llevamos con el foco del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin paz y le pedí su mano Y nos cambiamos en las calles de carretera Pasaron más de M.T. sin ninguna novedad Pero cerquita de los tretes se firmó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron a la corte de Nesono Se me acusaba que no enviaste de dolores A la sirena a mí también el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Y vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Dice que me va a enseñar a ganar Bajo el agua sin oxígeno Además dice que nació con el baro en frente de Matamorca Una mañana dos soldados tribunales Me congoyeron a la corte de Nesono Se me acusaba que no enviaste de dolores A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron a cuchilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Todo mundo está contento Hoy hay fiesta en el lugar Hoy hay fiesta en el lugar El conjunto del momento Va a venir a amenizar Va a venir el gran maestro Y ese sí sabe tocar Tocan bajo y batería Lira y sintetizador Le tupendo a los cueros Toca bien el saxofón La, 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 la nada Chicoche, Chicoche, Chicoche y la crisis Chico Che, Chico Che, Chico Che 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 Chico Che Chico Che, Chico Che 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 Chico Che